¿Quiénes son los internautas coreanos? Como para que las celebridades les pidan perdón Amigos y señores chingos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, fin de semana complicado, hubo bastante chisme, hubo bastante información Bastante las noticias saliendo de diferentes partes Y una de las noticias más sonadas dentro del mundo del K-Pop de este fin de semana Fue el anuncio sobre uno de los miembros de SS51 Que había anunciado su relación que tenía novia, que era muy feliz y que se habían ido de viaje allá por Japón Entonces todo esto se hizo un desmadre porque los internautas coreanos empezaron a atacarlo Porque tenía una relación, porque tenía una novia y porque había subido unas fotos a Instagram Empezaron a atacar a la chica que es japonesa, que no es una ídola Si tú te quieres enterar de todo esto y de cómo es que los internautas coreanos hicieron uso del patriotismo Para destruir en los comentarios a uno de los integrantes de SS51 Quédate conmigo en este video porque ya sabes bro que se va a poner caliente Que este chisme se va a poner muy chingón Así que pues nada, suscríbete al canal, dale like, sígueme en todas mis redes sociales Y pues ve la intro en lo que comenzamos con este video Amigas, todo esto se desató el día 24 Antes de comenzar con esto quiero decirles que muchos de ustedes, seguidores de SS51 Me han estado mandando mensajes a mi Facebook, a mi Instagram y a mi Twitter Que yo hable de los integrantes de SS51, que yo hable acerca de Kim Jong Jong No puedo subir diario videos del mismo grupo A veces no hay mucha noticia Cuando haya una noticia como esta que evidentemente debemos de comentar Entonces sí, porque tengo entendido que Kim Jong Jong sacó nuevo álbum O va a sacar nuevo álbum y va a venir a Latinoamérica, algo así Pero miren, eso lo dejamos para otra videa Resulta que el día 24 de julio el integrante Kim Jong Jong Uno de los integrantes del grupo veterano de K-pop, SS51 Que es muy famoso, que tiene muchísimos fans, principalmente en el extranjero Y que además esto es importante Porque es uno de los grupos pioneros del K-pop Pero también es uno de los grupos más criticados dentro de la historia del K-pop No solamente por los escándalos que tuvieron cuando fueron una agrupación Principalmente porque varios de los integrantes de esta agrupación Han estado envueltos en diferentes escándalos El más fuerte de ellos, el de Kim Jong Jong Les cuento esto porque en base a esto Es que el público coreano tiene cierto resentimiento con este grupo Y cualquiera de las cosas que el grupo hace Lo toman de mala manera Y hay un grupo de antifans que se dedica a desprestigiar Y atacar cada una de las promociones y de los anuncios Que hacen tanto los integrantes del grupo de manera individual Como la agrupación entera De hecho, hace algunos meses atrás Y nos vamos en la historia del canal Les subí un video donde el público coreano pedía a los fans internacionales Que ya no apoyaran las promociones de Kim Jong Jong Que ya no apoyaran las promociones de Double S Fire One Porque pues era un grupo que ya estaba olvidado Y que ya no tenía futuro Resulta que el día 24 de julio Allí en Corea del Sur El integrante Kim Kyu Jong Reveló unas fotografías de sus últimas vacaciones que tuvo en Japón Pero, sorpresa para todos los fans Él no estaba solo Porque en las fotografías estaba acompañado de una chica De una mujer asiática Y que se supone que es su novia Hasta el momento en el que se publicaron las fotos No se sabía quien era esta persona No se sabía si era su novia Si era un acompañante Por eso el público coreano Cuando vio estas fotografías Empezaron a sacar conclusiones apresuradas De la identidad de esta persona Incluso llegaron a decir Que se trataba pues de una Exacto Eso que entendieron El público coreano Tachó de eso A esta pobre muchacha japonesa Que pues ella ni sabía Que sus fotos andaban circulando Ya por el internet Obviamente las fotografías dentro del Instagram De Kim Kyu Jong No duraron mucho Porque inmediatamente de que él se dio cuenta De que las había subido a Instagram Las eliminó Oficialmente lo que se sabe Es que las fotografías fueron subidas por error Y que él no quería publicarlas Como lo habían informado varios medios de comunicación De allá de Corea del Sur Que él se había arrepentido de haberlas subido Y por eso las eliminó No Él dijo A través del comunicado En el que dio a conocer a sus fans Que las fotografías Las había subido por error Y que por eso Cuando se dio cuenta Que las había subido Las eliminó Porque él no tenía la intención De hacer pública su relación Ni tampoco tenía la intención De que la identidad de su novia Se conociera Porque la chica Para empezar es japonesa Y porque ella no es una celebridad Obviamente esto puso de cabeza Tanto a los fans de Double S Fire One Que quiero decirles Que el fandom de Double S Fire One Es un fandom muy tranquilo Que apoya mucho a sus integrantes Y cada que sale un tema como estos Ellos no pierden tan fácilmente la cabeza Porque para empezar Son fans ya un poco maduras Ya son fans de Que llevan mucho tiempo en esto del K-Pop Y ya saben Cómo funciona todo esto de los internautas Ya saben cómo funciona todo esto de los rumores Es un fandom ya bastante Antiguo dentro de los fandoms de K-Pop Y además es un fandom Al menos en Latinoamérica Muy respetuoso Entonces cuando esto salió Obviamente el fandom me empezó a compartir Y a mandar mensajes de apoyo Cosa muy diferente A lo que pasó allá en las Coreas Porque los internautas coreanos Bueno No les calmaba Pero ni un paracetamol Que les hubiéramos dado Porque las señoras allá No estaban felices Y no podían creer Que uno de los integrantes De Double S Fire One Estuviera dando este bombazo ¿Qué pasa después? Resulta que Kim Kyu Jong Elimina las fotografías Y después de eso Da un comunicado En el que Se disculpa con los fans Cosa que yo no veía necesario Porque para empezar Los fans Saben que él es una persona Comunicorriente Que se enamora Eso de la disculpa No me pareció tanto Pero bueno Si no lo hubiera hecho El público coreano Lo hubiera destrozado Más de lo que lo hizo Dio un comunicado En el que se disculpa con los fans Por haber dado la noticia De esta manera No era algo que él quería Pero la situación Había salido de esta forma Y ya no se podía remediar También dijo Que su novia es japonesa Que no es una celebridad Por lo cual pedía Mucho respeto Y también reveló Que estas fotografías Que él subió por error No son de un viaje reciente Son de un viaje Que hizo hace bastante tiempo Pero que las tenía guardadas Por ahí Y entonces por error Se la subió a su Instagram Comadres El público coreano Se le fue encima Ya no por la novia O sea La novia pasó a segundo plano La novia ya ni les interesaba A los internautas coreanos Porque como Kim Kyu Jong Dijo que la novia Era japonesa Uff Agárrense comadres Ven que Corea y Japón No se llevan bien Porque son enemigas naturales Porque los dos tienen el ojo chiquito Bueno No se llevan bien Por temas de historia Porque en un tiempo Japón Trato como esclavos A los coreanos Y los saqueó Y hizo lo mismo Que hizo España Con México Solamente que aquí en México Pues somos más amigueras Y decimos Ay ok Y nos trataron mal Pero nos llevamos bien Más o menos Allá no Allá las coreanas Son muy resentidas Muy caprichosas Y muy recorosas Y dijeron Nel Mi madre Los japoneses Nos trataron mal Y va a ser Guerra de por vida Diplomáticamente Políticamente Se supone que Los dos países Se llevan bien Pero socialmente No es así Socialmente El público coreano La sociedad coreana Odia A Japón Y a los japoneses Entonces Que Kim Kyu Jong Que es de un grupo De K-Pop Haya viajado A Japón Y haya tenido O tenga una novia japonesa Es como echarles Un cuete en la cola A los coreanos Porque están emperradísimos Hay comentarios Como De verdad Una japonesa Habiendo tantos países Una novia japonesa O reclamándole Porque se fue de vacaciones A Japón Habiendo tantos lugares En Asia Y en el mundo Pero que se haya ido a Japón No hombre Comadre Se le fueron encima Al pobre hombre Este tema Del enojo De los internautas coreanos Por la nacionalidad De la novia De Kim Kyu Jong Viene a raíz De una serie De problemas Y de situaciones Negativas Que existe actualmente Entre Japón y Corea Porque hace algunos meses Atrás Japón Implementó leyes E implementó reglamentos Para prohibirle A las industrias japonesas Exportar tecnología De primer nivel Hacia Corea del Sur Recordemos que Corea del Sur Es un país Bastante tecnológico Que después de eso Corea del Sur Tomó Acciones Y también Impuso Ciertos reglamentos Y ciertos impedimentos Para que no se exporten Productos De Corea Hacia Japón Esto Obviamente Es lo que hizo Que el público Coreano Se enojara Porque como es posible Que un grupo Que además Un grupo Al que ellos Ya ni quieren Pero ah no El señor Se busca una novia japonesa Y entonces Si el público Coreano Uy Se hace el ofendido Cuando hace Algunos meses Atrás Me estuvieron Chingue Chingue Al pobre Grupo A los demás Integrantes De que Porque Iban a regresar No pero ahora Como el señor Si tiene una novia japonesa Ahora si El público Coreano Esta muy emperrado Pues comadre Se aguanta Su coraje Y se lo tragan Porque el señor Seguramente Muy feliz Es con su novia Andan viajando Por el mundo El esta trabajando Le esta grabando Una pelicula Esta trabajando Para una obra De teatro Y esta grabando Música O algo asi El dijo Pero que el esta Muy ocupado Para andar Prestando atencion A los comentarios Maliciosos Que bueno que tienes Novia Sea de donde sea De Japón De China De Mexico De Tailandia Mira de donde tu quieras Date Porque vida Solo hay una Y no te la van a chingar Los internautas coreanos Comadre No 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 Aquí abajo en los comentarios Díganme que opinan Acerca de esta relacion De lo que dijeron Los internautas coreanos Yo se que estan En desacuerdo con ellos Yo lo se Porque yo tambien No estoy Porque Ay si es cierto Se me olvido decir esto Quienes son Los internautas coreanos Como para que las celebridades Les pidan Perdón O disculpas O permiso Para tener una relacion Girl Podran ser muy el fandom De fulanito de tal Podran ser muy el fandom De X grupo Pero eso no les da el derecho A controlar la vida privada De los integrantes O de los idols Y pues ahora chingus Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Siganme en twitter Y en instagram No sean culeras Porque siempre por ahi Ando posteando cosas Siempre por ahi Ando platicando con ustedes Cuando no me da tiempo A hacer videos Pero Aqui una Al pia del cañon Con los videos Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta El proximo video Bye bye